Música Entonces empiezo a grabar. Hoy es sábado 30 de septiembre del año 2023. ¿Qué paisaje te gusta? El mar. ¿Cómo llama? ¿Cómo llama tu papá? José, ya se murió. ¿Y tu mamá? Lilian, también se murió. Y entre 41 años estamos diciendo lo mismo de Narcisa. Oye, ¿sabes quién se murió? Aquella que trabajó mucho tiempo en inmobiliaria. Ayer se murió. Dentro de 41 años esa va a ser la noticia. Algún día esa será la noticia. Claro está que a mí no me va a tocar esa noticia porque yo me voy antes. No, no sabemos. Claro, con la edad que yo tengo. ¿Cómo voy a aguantar 41 años? No, no sabemos si va a ser entre 40 o menos o más. No, no se sabe. 41. ¿Cuánto quiere apostar? Ay, no, no apostemos eso. ¿Qué por eso? Ah, Dios. Que llegue la sorpresa cuando tenga que llegar. Ah, eso sí. Dentro de 41 años le llegue esa sorpresa. Para que aproveche y cambie ahora. Porque si se muera más de 41 ya ni cambie. Ya es eso así. Ya tiempo no hubo. Bueno, ¿con quién vives? Con mi esposo. ¿Cómo le llamas sin apellido? Julio. Julio César. ¿Cuánto llevas con Julio? Como 13 años. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Desde pequeña le tengo mucho miedo a la soledad. Y tengo momentos que soy muy depresiva. Me pongo triste muy fácil. A veces sin razón aparente. ¿Tienes hijos? No. Me dio pánico tener hijos. No sé por qué. Y me ilusionaba mucho tenerlos. Ay, ¿para qué no me dijo? ¿Para qué no me busco antes? Porque espero hasta este momento. No sabía de usted. Apenas hace poquito supe de usted. No, la próxima vez pregunta. Bueno. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Soy claustrofóbico. ¿Le quitamos todo eso? Sí. ¿Qué más? Estoy muy inconstante con los proyectos que comienzo. Comienzo a estudiar y no termino. Me da mucho miedo a arriesgar. Listo. Y hace unos años para acá, no sé, porque en el empleo me volví muy inconstante. O sea, siempre que encuentro un empleo comienzo muy animada, pero me desanimo muy fácil. Dejo los empleos muy rápido y siempre fui muy constante en todos los trabajos. Siempre me fue muy bien los empleos. Y de un momento a otro, no, son muy inestables o yo no me siento cómoda y renuncio muy fácil. De milagro es que no me he quedado sin empleo. Es. A eso le iba a decir. Porque el universo da muchas oportunidades, pero nunca avisa cuando es la última. No, empleo nunca me falta. Nunca. Nunca me ha faltado, que es distinto a nunca me falta. Nunca me ha faltado. Nunca me ha faltado, pero últimamente no. No me siento a gusto en los empleos que tengo. Y siempre has trabajado a propia raíz. No, en muchas cosas. He trabajado en el sector público, trabajé en una entidad financiera, en servicio al cliente, en muchas cosas. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Pues hay algo que, en lo que pienso mucho, y es que yo estaba recién casada y tuve una visión con mi papá. No fue un sueño, porque yo estaba despierta. Yo cerré los ojos y estaba con mi papá en un bautizo. Estábamos bautizando a una niña que se iba a llamar María José. Entonces, yo lo interpreté en ese momento como si yo fuera a tener una hija. Y yo dije, si yo tengo una hija, se va a llamar María José. Y no sé quién es María José, pero todo el tiempo pienso en María José, desde ese momento. No sé quién fue, quién será, quién es, no tengo la menor idea. Porque normalmente, o sea, siempre me ha pasado que en los sueños, yo sé cuándo algo le va a pasar a alguien. Se va a ver a morir o va a tener una mala racha o algo va a pasar, algún acontecimiento importante. El sueño no me lo muestra. Los sueños no me muestran lo que va a pasar, pero sí me anuncian que algo va a pasar con esa persona. No sueño mucho, pero de vez en cuando pasa, pasa eso. Pero lo que me pasó, yo tenía mucha, o siento que todavía tengo mucha conexión con mi papá. La muerte de mi mamá me marcó mucho. Fue un antes y un después. La vida mía cambió totalmente. Siento que la muerte de mi mamá me maduró. Pero desde pequeña mi conexión fue muy grande con mi papá. Y esa visión la tuve despierta. Estaba totalmente despierta y fue unos segundos. Entonces me, pues no sé. No sé qué fue lo que pasó ahí. No he podido entender. Qué listo. Porque de hecho ya cuando me casé y quise tener hijos. Nunca se dio. Pero en el fondo era mucho miedo el que yo sentía. No sé si me marcó mucho la muerte de mi mamá. Y sentía tristeza. De pronto morirme rápido y dejar hijos duérfanos. Y es que el papá no cuenta. Usted sí los deja pero quedan con el papá y el papá vuelve y se casa y les consiguió una buena madrastra. Eso no sabe uno. Ah, entonces si no lo sabe, ¿para qué se preocupa? Usted no sabe qué pre quiere decir antes de. O sea, ocuparse antes de que no ha sucedido. Sí, pero en eso era en lo que yo pensaba. Pues sentía como mucha tristeza por eso. Y me daba mucho pánico físico. Pensaba como en tantas cosas. Y me daba pánico. Pero nunca tampoco pues se dio. Nunca se dio. Pero sí me hacía mucha ilusión. A mi esposo y a mí. No sé qué pasó. Yo sí sé. Usted dice, nunca se dio. Nunca se dio. Es que eso no le tiene que dar. Son usted y Julio los que tienen que ir a buscar eso. Eso no se da. Eso se hace. No, nosotros hacíamos la tarea. Ah, sí. La tarea se hacía. Sí. Pero como usted dice que deja las cosas inconclusas. Imagínese. Imagínese. Dejó inconclusas. El pobre Julio dejó con las ganas. A María José la dejé inconclusa. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? No. Eso es como lo que pienso ahora. Hay culpas. Sí. A veces yo traté pues como de estar siempre como en los momentos más que más me necesitaron mis papás. Mis papás. Un momento, un momento. Se me pudo. Ay, qué susto me pegó. Cuando se enfermaron yo estuve al lado de ellos hasta el momento que se murieron. Pero obviamente uno no es perfecto. Entonces de pronto pude haber hecho cosas. Es que no fui la mejor hija. Entonces a veces pienso en eso. Porque tengo un temperamento muy fuerte. Ah, eso no lo había dicho. Lo dejó de último. Tengo un temperamento muy fuerte. Pero no sé si de pronto les hice daño. No, seguramente que sí les hice daño como hijos. A veces no hacemos las cosas como ellos esperan. Entonces, ¿qué pongo aquí? ¿Enojona? Temperamento fuerte. Voy a poner temperamento fuerte. Muy elegante para decir enojona. Bueno, también. Temperamento fuerte. Pobre Julio. Va a ser un santo en la iglesia. No, tan santo tampoco, pero malo tampoco. Sí, pero aguantarse una mujer de temperamento fuerte. Mucha paciencia. Sí. Pobre Julio. Pobre Julio. Se va a santificar. Cuando vea el video se va a morir de la chica. Bueno. Entonces cierra los ojos. Que voy a hacer un ejercicio preparatorio. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos. Recuerdos. Y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco. Piensa. En ese momento de tu vida que te marcó. Algo que te afectó. Y me lo dices. Uno. Triste. Con miedo. O enojo. Dos. Tu mamá. Tres. Tres. Si era de día o era de noche. Era la medianoche Es medianoche Y mi mamá se está muriendo Mi papá estaba con ella Y nos llamó a mi hermano y a mí Fue muy rápido Se murió Trascendió Y ahora vamos a hablar con ella Porque lo que murió fue el cuerpo El costal con huesos que ella tenía Eso sí se murió Pero ella no Y ahora podrás hablar con ella Intuitivamente Espiritualmente Telepáticamente a través de tu mente Y te voy a mostrar cómo vas a hablar con tu mamá Te voy a hacer algunas preguntas Y no me respondas con la boca Te quedas callada ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí Perfecto Así es como tu mamá te va a responder a tu mente Salúdala y pregúntale cómo está Está muy contenta Está muy contenta Lilian Yo voy a aprovechar esta comunicación Para hacerte dos preguntas que acostumbro ¿Tu hija es fea o es linda? La negra Esa negra Sí Necia Es que dijiste Necia Negra La negra Sí, pero es una negra linda o fea Linda Ah, dígaselo A su negrita le va a gustar escuchar eso Y es una negrita inteligente o tonta Muy inteligente Eso Oye, Lilian ¿Cuántos abrazos le quieres enviar desde la luz A tu negrita linda e inteligente? Mucho Bueno, mientras usted la abraza yo tomo café Ahora se apapache esa hija linda que tiene Esa negrita Y fuertes Porque abracitos le doy yo a la negra No, dele abrazotes Cariñotes de oso meloso Tu negra linda Tenía temor a la soledad Y tú eres la mamá y tú se lo puedes retirar Muéstrale que ella ha estado acompañada Siempre he estado con ella Entonces retirale el temor a la soledad No lo necesita Y dale más abrazos Y donde estaba la soledad Le pones algo bonito Le puedes poner el mar Mar tiene tres letras M-A-R Y son las iniciales de Mejor amar que recordar ¿Para qué se puede recordar cuáles que ya pasaron Pudiendo amar en presente? Eso es mar M-A-R Ama Mar Entonces colócale un mar bien bonito a tu hija Las olas La playa Las palmeras Las gaviotas El sol Caminando por la playa con Julio Ponle un mar bien bonito ¿Cómo quedó? Hermoso Pues tu hija Tu negra linda A veces Casi nunca Se sentía triste Y varias tristezas Se acumulaban Y producían depresión ¿Qué depresaba A tu negra linda? Ella piensa mucho Bueno el pensamiento No lo podemos quitar Porque tu hija es inteligente Necesita pensar Lo que sí le puedes quitar Es las tristezas Porque si se pone a recordar momentos pasados Que eran tristes Pierde tiempo del presente Deja de vivir la vida Entonces no le quite el pensar Entonces no le quite el pensar Porque eso es lo que distingue a la persona inteligente Pero sí mérmale Para que no se vaya a repensar momentos tristes Que piense y repiense Que piense y repiense momentos alegres Tírale todas las preocupaciones Que no bote corriente Que no pierda tiempo con cosas que no han sucedido Y en ese espacio Le sigues poniendo cosas bonitas Le puedes poner por ejemplo Una noche oscura Llena de estrellas Y un arco iris luminoso De colores Bien bonito Y la playa de noche Se ve el reflejo de la luna Ahí en las olas Se siente la brisa fresca ¿Cómo quedó esa noche oscura Con ese arco iris? Muy linda No, una belleza Una belleza Entonces retira la depresión No la necesitas Aurelio y guardo un poquito de recuerdo Y para que necesite recuerdos Pasó un llaverito Usted no necesita llaveros No, retire todo eso Para que disfrute Esos cuarenta y un años Que le faltan Que sea la cuarentona Más feliz de todas Para que haga con Julio Lo que tiene que hacer con Julio Juliadas Y disfrute ese cuerpo bonito Que tiene Porque hay dos opciones Opción uno Que lo disfruten Primero los gusanos Y lo que quede El sobrante Lo disfrutas tú con Julio O la opción dos Primero lo disfrutan Julio y tú Y después dentro de cuarenta y un años Que lo disfruten los gusanos El sobrante De esas dos opción ¿Cuál prefieres? Disculpa Es lo mejor Es lo mejor Disfrute ese cuerpo usted con Julio Y ya dentro de cuarenta y un años Le amó a los gusanos El sobrado Lo que quedó Entonces coloca alegría Y cosas positivas Donde antes estaba la depresión Y vamos a encontrar ¿Qué ponía triste A Narcisa? Se sentía sola Ah pues ya quedó corrigido Ya tu mamá te Acaba de decir Que nunca te ha dejado sola Listo Entonces fuera con esa tristeza Claustrofobia Vamos a encontrar La vida anterior O el momento En esta vida En que Se originó el temor A estar encerrada ¿Encuentra alguna vida En la que te encerraron En alguna cueva O te perdiste En algún espacio Encuentra el origen de eso En esa otra vida Puedes haber sido hombre Mujer O extraterrestre Una mujer Era mujer ¿Jóven o vieja? Muy joven ¿Cómo te llamabas? Marcela ¿Qué nacionalidad tenías? Manuela ¿Vivías en el campo O en alguna población? En el campo ¿Eras feliz? No sé Sentía miedo ¿Y con quién vivías? No sé Estoy sola Detrás de En el campo Como detrás de De unas piedras Escondidas ¿De quién te escondes Marcela? Hay una batalla ¿Y qué años En ese momento? 1.470 ¿Sabes quiénes están peleando ¿Y contra quién? Es un ejército Dime cómo están vestidos Los soldados Como militares Tienen armaduras ¿Llevan armadura? No Uniforme Uniforme ¿Van a pie O a caballo? A pie Y a caballo Son muchos ¿Y qué sucedió Con tu familia Marcela? No los veo Ni sé De estar O sea Tú corriste A esconderte Pues te deseo Suerte Esperemos a que se vayan Esos soldados Pasan Pero no me ven Claro está Marcela Que yo pienso Que si te ven Tampoco te sucede Nada Porque tú No estás Vestida de militar No tienes nada Contra ellos Eres una mujer Muy joven Bueno Ya por lo de Mujer joven Y bonita Hay que reconocer Que si hay un riesgo Esos soldados Llevan tiempo Sin estar Con una mujer Supongo Entonces Si es mejor Que permanezca A escondida Avanza un poco En el tiempo Marcela A ver si sales De ese escondite Y ya todo pasó Bueno Busca tu familia No lo sé ¿Y cuántos años Más o menos Tienes Marcela? 55 Ah pero cuando usted Me dijo Soy una mujer Muy joven Yo pensé Que usted tenía Por ahí 14 15 años No Ya con 55 Eres una mujer Madura Eso fue antes Ah bueno O sea que en todo Este tiempo No lograste Encontrar a tu familia No Y te enamoraste De alguien Hoy en una casa Hay una persona Conmigo Es un hombre Que le está cuidando Pero no sé Quién es Y cómo te sientes Con él Protegida Y tu salud Es buena Soy enferma ¿De qué estás enferma Marcela? Tengo cáncer En el estómago Afortunadamente Hay un hombre Que te cuida ¿Y tienes temor De morir? No Ya quiero Entonces Trasciende Suelta ya Ese costal Con huesos Suelta ese cuerpo Y vete a la luz Despídete De ese hombre Vete a la luz Que brille Siempre para ti La luz perpetua ¿Ya la soltaste? Sí ¿Ves? Ahora en la luz Vas a tener sorpresas Y agradables Las vidas materiales Son como funciones De teatro La divina comedia Ahí en la luz Te vas a encontrar Con todos los actores Que en algunas vidas Fueron familiares tuyos En una vida futura Te vas a llamar Narcisa Y en esa vida Va a ser el papel De madre Un espíritu Al que van a conocer Como Lilian Búscala ahí en la luz Bien Ya pueden compartir Ya pueden compartir Experiencias De las vidas Que han tenido Observa si han compartido Más vidas Más funciones de teatro De la divina comedia Parece que sí No lo veo Parece que sí Listo O sea que vienen de antes Bueno Recuperen ahí Todas sus energías Espirituales Recarga todo tu amor Porque dentro de poco Serás enviada A cumplir otra misión A la tierra Pero recarga toda tu alma Mucho amor Porque la misión Que vas a cumplir Lo vas a necesitar Entonces El temor A los espacios cerrados Que tenía Narcisa Se lo retiras Eso Retiraselo Para que Narcisa Disfrute Esa vida que tiene Bueno Narcisa Había cosas Que no terminaba Procastinaba Aplazaba ¿Le corriges también eso? Corrígeselo Y ella tenía Un poquito de miedo A arriesgar Se lo retiras También Para que ella arriesgue Bueno Ahora Vamos al punto De los empleos ¿Qué le aconsejas? Mucha calma Quiere hacer de todo Eso no lo logró Ni Dios Dios también Quiso hacer de todo Y va como le quedó Hecha un desastre La primera creación La tuvo que Destruir Con un diluvio universal En el que gastó Tanta agua Que casi Desocupa Los océanos Entonces Colócale Motivación Por los empleos O por el empleo Porque si ya está Motivado Un empleo Para que necesita más Motívala bastante Ponle bastante Cariño A ese trabajo Que lo sienta Como propio Que se ponga Como decimos El uniforme De la empresa Y arriesgue Por la empresa Que ella sienta Que es parte importante En esa empresa ¿Listo? Bueno Necesitamos saber En qué vida Tuviste Una relación Con alguien Que a nivel terrícola Se llamó María José Fue hija ¿En qué vida Fue hija? ¿En esa vida Eras hombre o mujer? Mujer ¿Fue una época Vieja o reciente? Vieja ¿Y eran unidas? ¿Eran felices Mamá e hija? Sí Bueno Entonces Mientras yo tomo café Disfrute esa vida Observa Cómo se iluminaban En las noches Qué hacían Qué comías Con quién vivías Disfruta esa vida Una casa muy grande Mucha gente Una familia muy grande Entonces disfruta esa familia En esa función De la divina comedia Te tocó ser Una matrona Una mamá Con hijos Casa grande Familia amorosa Haz bien tu papel El niño El niño La fiesta La casa Disfruta Disfruta tu papel Gózalo Abraza a esos hijos Abraza a María José Siente ese amor En ese pecho Y transmitele también Mucho amor a Narcisa En la vida actual ¿Cómo te sientes? Tranquila ¿Quieres aprovechar Que estás allí En esa dimensión Y saludar Al que en la vida actual En la divina comedia Hizo el papel de papá Y se llamó José Salúdalo No, pero no lo veo Bueno Después En otra vida Nos encontramos con él Es como Uno de mis hijos Es uno de tus hijos Listo Entonces en esa vida El que hizo El papel de papá En la vida actual De Narcisa Allí en esa vida Es uno de tus hijos ¿Lo quieres abrazar? Abrázalo ¿Y en esa vida ¿Cómo te llamas? Caridad ¿Y te gusta ese nombre? Sí Muy bien ¿Qué año es en ese momento Caridad? ¿Y en qué país vives? ¿El idioma que hablas allí Con tu familia Es el mismo que yo estoy empleando? ¿Y tiene algún acento? Habla con el acento De esa época Para ver si podemos Determinar Dónde te encuentras Como igual acá Muy bien Estoy en un pueblo En una casa muy grande ¿Cómo se visten ustedes Caridad? Porque eso también nos ayuda A tener una idea De dónde te encuentras Un vestido largo Muy bueno ¿Usan falda y corpiños? Sí Unes peinados Muy bonitos De crezco Ajá Entonces parece que estás en Europa Las calles ¿Cómo son? Caridad Con piedras Con piedras Muy bien Ahora busca Algunos avisos Que haya por ahí En la calle O en algunos negocios Y léelos Porque eso también Nos da pistas Una sastrería Muchas casas Hay un par La gente a caballo Ajá Los hombres de traje ¿Has visto alguna vez En Colombia Gente Vestida Así parecida Entonces Si parece Europa Bueno Lo importante Es que ayer es feliz Lo importante Es que allí Estás llena de amor Y de compañía Le transmites Un poquito de eso A Narcisa Entonces Mientras yo tomo café Llénala de amor Y de sentimiento De compañía Que ella se sienta A gusto En los empleos O en los No En el empleo Porque ya estando A gusto ¿Para qué más? Y otra cosa Bien importante Caridad ¿Cómo era tu temperamento? ¿Cómo era tu genio Allí en esa vida? Mandona Mandona Ah buena Le voy a pedir Que le quite eso A Narcisa No Usted no me sirve Para eso No Yo necesito Buscar un antepasado Que sea De buen genio Paciente Tolerante Apóstol De la ciencia De la paz Dulce Tolerante Busca un antepasado Que tenga Esas cualidades Un abuelo Una bisabuela Una tía El hombre Que te acompañó En aquella vida En la que moriste De cáncer En el estómago No sé quién es No importa Pero tenía bien Buen genio Era amoroso Mucho Ese es el que yo necesito Ese es el que le puede enviar Mucho amor Mucha paciencia Mucha tolerancia A Narcisa Encuentra Qué relación Tuvieron ustedes Antes en alguna otra vida Que siempre me ha cuidado Ha sido un ser Que siempre me ha cuidado Pues ahí ya respondiste Un ser Que siempre me ha cuidado Entonces en agradecimiento A ese ser Que siempre te ha cuidado Le pones a Narcisa Un genio mejor Que el que tenía Aladino en la lámpara Porque Aladino Tenía muy buen genio Pero él lo guardaba En la lámpara A Narcisa Le puedes poner Uno mejor que ese Y se lo colocas En el corazón ¿De acuerdo? Entonces ponle un genio Paciente Tolerante Cariñosa Comprensiva Sexy Romántica Sensual Dulce Misionera Misionera De la ciencia De la paz Paz Ciencia ¿Cómo quedó? Eso Bien sexy Bien romántica Bien sensual Ahora quiero hablar Ahora quiero hablar Otra vez Con la que hizo El papel de Lilian Lilian Tu hija linda Amorosa Dulce Cariñosa Tenía una ligera culpa Y es que porque no fue La mejor hija ¿Tú qué opinas? Muy buena Ahí Listo Entonces retira La culpa que tenía No corresponde Con la acción Prepotente Le hizo lo que pudo Entonces cuántos abrazos Le vas a dar Para quitarle a tu hija La culpa No, dele cinco Bien fuertes Cinco Sáquele el aire Apapáchela Lilian Parece que terminamos Hazle una revisión Bien completa A tu hija Para saber Si ya está lista Para la segunda fase De su vida Siempre está lista Entonces te encargas tú De despertarla Bien feliz Bien motivada Para el empleo Llena de motivación Para terminar las cosas Entonces proceda A despertar Esa hija linda Hola Hola Tus fans Tus admiradores Estamos esperando Tus palabras Emocionadas Emocionadas Y elocuentes No sé A veces Llegan a la mente Muchas imágenes Muchos recuerdos Entonces Como que pasa Uno Como de un recuerdo A otro Así sucede Cuando uno pasa En un recuerdo A otro En un recuerdo En un recuerdo En esa vida Donde tenía Muchos hijos Porque en una Era una mujer Muy joven Y estaba escondida Como que Iban para una batalla Y estaba escondida Y como que me daba miedo Eso No sé Como que estuve mucho tiempo Ahí escondida Y ese era el miedo Que tenía Y luego Era una época Como colonial Algo así Y alcancé a ver Que estaba embarazada Y me morí en ese parto Era el último hijo Pero todos estaban Muy chiquitos Una niña Era la mayor Y los otros Estaban Nueve Ocho Ese era el temor En la vida actual A ser mamá De ahí venía Sí Porque yo estaba Muy contenta Y con el último Sí No nació Estaba en una Casa muy grande Una habitación Muy grande Y ahí Ahí vi todo Pero siempre Veía a la misma persona Cuidándome Un hombre Como de unos Treinta y pico De años Siempre Ahí cuidándome Pero no Supe Quién era Tu guía Tu maestro Tu cuidador Puede ser Le recomiendas Esta experiencia A otras felices Como tú Sí ¿Y permites Compartirla? Sí Bueno Entonces voy a Suspender la grabación Y te explico Cómo puedes ver La película Gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina